El objetivo de este proyecto es garantizar la seguridad alimentaria en el Cesar, para lo cual se fortalecen a los productores mediante la entrega de semillas que garantice una dinámica permanente de sus cosechas. En Codasis se beneficiaron 30 familias campesinas. Somos cafeteros y queremos alternar con estos cultivos de hortaliza porque tenemos un ciclo de que no tenemos producción de café. Entonces, en este ciclo queremos apoyarnos con los cultivos de frutas y hortalizas. Ese proyecto que adelanta el gobierno Monsalvo desde la Secretaría de Agricultura, con el apoyo de Idecesar, beneficia a 200 familias de los municipios de La Paz, San Diego, Manaure, Codasi, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Copey y Pueblo Bello. Son 30 hectáreas de frutas y hortalizas. Esos estaban de plátano, ají, cebollín, cilantro, tomate y guayaba. Aoyama también, de forma individual. Cada beneficiario se le entregaron uria, se le entregó abonos orgánicos, triple 15, sulfato de amonio. Es un proceso asociativo que facilita la comercialización con el apoyo permanente del gobierno departamental en la parte técnica y la asesoría en el manejo de cultivos. Es un proyecto que es de sustento a la familia para tener para el consumo propio de las unidades de familia, por beneficiarios y lo que sobre se lleva al mercado. Entonces sí tenemos, porque en la cocina tenemos el tomate, tenemos el cebollín, tenemos el cilantro y tenemos plátano también, lo que es la oyama. Entonces tenemos la olla y tenemos el mercado.